Con la bandita folclórica, muchas gracias. La música en mí, los pueblos, los pasos. Nos ponemos de pie. Vamos a ponernos de pie. Para saludar a los campeones. Ahí está, 12 de octubre. Nos ponemos de pie. Campeones, años 2018. Vamos a la canso. Bravo, amigos. Cristian Mascariño. Venga, el cultivo. Bandida mayor. Juan Aguila Virte. Marcelo Paredes. Este milla mayor. Almanzo Torres. Adiós Rúa. Sebastián Tarriendo. Jorge Campuzano. Benis Cantero. Ivana Maricola. Jorge Villamayor. Gustavo Navarro. Alexis Villamayor. Rubio Estuday. Patrías José Hidalgo. Alexis Rubio Núñez. Leroy Martínez. Freddy González. Rodrigo Alvarez. Sergio Villamanez. Diego Rocas. Oscar Duñez. Applauso para los campeones. Año 2018. ¡Gracias!